¡Hola hermanos a todos! ¿Cómo están? Soy yo, mamá, en nuestro video de Warface. Warface se me dijo que es gratis para jugar a tener una cuenta que... ¿Qué? ¿Les gusta mi chingada y te dice que en la... Warface se me dijo que es gratis para jugar a tener una cuenta que no tienes nada en tu nuevo website y luego te lanzas para que hoy estamos jugando... Un motel, triforol, en el motel. ¿Por qué está en inglés? Estamos jugando en la batalla de campana en el mapa motel. Se cambió inglés otra vez mi... Acabar a la Spanglish, al español. Estamos usando la para... Para ponerle, para partirle las mandarinas en gajos a ustedes ahorita. Estamos jugando contra Reed the Gamer McKillian. No manches, está mi perrón es... ¡Ah! ¡Qué manco! ¡Qué rizión! Ahorita voy a usar esa arma, me gusta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinchí! Me madrió. Está bueno, está bueno. ¡Oh! La dispara del equivocado. ¡Ándele! En la jeta. ¡No! Están por todos lados. ¡No mames! ¡Uy! Sí, güey. Hicimos un triangulito de la muerte. Perdí. Manches, ¿qué están usando allá? ¡Pum, pum, pum! ¡Oh! Ya vi, llegó el uni. Ya valió madre. Mucho uni. ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡No mames! ¿En serio? O sea, le metí más balazos yo que ese, güey. ¡No! A los cuantos snipers, nada más. Estoy malacostumbrado a dejarle apretado. ¡Vamos para acá! ¡Ah, no mames! ¡Me agarró! ¡Pintado, compa! ¡No! Vamos a ver si ponemos listo. ¡Ah, escucho bien chingón! ¡Screw you! Me arriesgo de sniper. Creo que en este mapa tengo mejor suerte de sniper que de... ¡Wow! ¡Oh, en el yo-yo! ¡No manches, que sí le pegué! ¡Eh! ¡Eh! ¡Este, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aww! ¡Raison, que me mató! ¡Pinche Raison! ¡Vamos! ¡Pinche Raison! ¡Pinche Raison! Estoy hui No estoy campeando, se me ponen ahí No manches No No estoy hui No se que era ese hui Pero me iba a matar Estoy divertido No manches Que de volada Vamos a ver el siguiente video Oh, White Street White Street